Cuando abres tu corazón y conectas con el amor del Padre, hay tanto por hacer. Y las ayudas llegan de todas las formas posibles, aunque déjame decirte que todas esas ayudas estuvieron ahí siempre, solo que ahora tu apertura les permite llegar a ti. ¿Qué tan cercano sientes a los mensajeros del Padre? Angelitos de la creatividad, siempre dispuestos a crear junto contigo. Descubre en nuestra próxima sesión cómo integrar tu acción creativa con la labor amorosa de tan bellos seres celestiales. Nuestra cita es este domingo 11 de junio a las 16 horas de la Ciudad de México. Angelitos y creatividad son una maravillosa combinación. ¡Inscríbete y participa!